Arriba sus brazos Y un poco más Ahora Vamos a dar Unita más Suelto, suelto, suelto Y suelto, suelto Chira, 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 chira Chira, chira Chira, chira Chira Ahora si cantamos ¡Cobre son los cargabaleros! ¡Ahora! Imanisparatay Canisparatay Paloma Torcasitay Imanisparatay Canisparatay Paloma Torcasitay Sus cucheletas Sus cucheletas Sus cucheletas Paloma Torcasitay Los vecinos son delitas Que levanten esos brazos Arriguen robando corazón Paloma Torcasitay Sigue robando corazón Paloma Torcasitay Después no digas arrepentida Paloma Torcasitay Porque yo ya no perdonaría Paloma Torcasitay ¡Vamos a cantar! ¡Eso! ¡Saltó! ¡Vamos a ir! ¡Dónde está mi amigo mío! ¡Resucito Valdez! ¡Vamos! ¡Niu Gaucho! ¡Niu Gaucho! ¡Niu Gaucho! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Gracias! ¡Niu Gaucho! ¡Vamos! ¡Sal y tuhukan kits! ¡Lesamos! Imanidbaraca y Canispán Paloma Torcasitay Imanidbaraca y Canispán Paloma Torcasitay шь junto con chbrar tu Step Laita TuAHU aquí Paloma Torcasitay Tuこ te laita TuAHU aqui Paloma Torcasitay ¡Lo besaran a Bayde Cervecerario justo! ¡Lesamos! Sigue robando los brazos de Paloma Torcasita Sigue robando los brazos de Paloma Torcasita Después no me digas a repetir Paloma Torcasita Porque yo ya no perdonaría Paloma Torcasita Arriba las cervecitas, arriba 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 las cervecitas, todo Partes carnaval Partes carnaval Vamos a tomar la yusa Partes carnaval Partes carnaval Partes carnaval Partes carnaval Vamos a tomar la yusa A ver, vamos a ver si Bueno, vamos a Santiago Chocurvos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos a ver si hay aguari Vamos, Félix Arriba las cervecitas, arriba arriba todos Vamos, vamos a tomar la yusa Buño Nacho Chista Nacho Ocuño Nacho Una totalaria Toyota Orina Kachiko Una brutalidad ya, así hasta que te cambie Y ahora está la marcha más allá arriba Y los brazos arriba, y las manos arriba Saltando, saltando ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos Marino Zayas! ¡Vaya escucho! ¡Ve bonito! ¡Veita, chela y hueita! 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 Gracias, Dios Raucho Talenta, chingos Hola, gracias No me salen esos brazos, vine arriba Y las manos arriba Y los brazos arriba Vamos a cantar Se cae la primera yusa Se cae, se cae No me estés ancha, vale duro, vale duro Se va cayendo la primera yusa Vale duro, vale duro Venga, mira Quispe Venga, Vichelito Quispe Vamos a tomar esa yusa, Vichel Vamos, eso Así, así Y en imesos brazos todo el mundo, vince Y las manos arriba Señora, sí, señor de Iota, sí Estos son los gerrabanos de perfil o Ibar Vamos arriba, arriba Vamos arriba, arriba Hola, mi gente hermosa me toma el pelón entero Gracias en la pucha Venga, vamos. Maranjita voy comiendo, las pepitas voy botando Cervecita voy tomando, las chapitas voy botando Así mismo voy botando a la cholo, orgulloso de mal sentimiento Así mismo voy botando a la cholo, mentirosa de mal sentimiento Anda pestea no duermas, mentirosa de traicionera Anda pestea no duermas, mentirosa de traicionera Porque el pobre te abandona, despreciando y cariño, mujer mentirosa Porque el pobre te abandona, despreciando y cariño, mujer mentirosa Se llena la ley de escenario, por la ley de escenario Vamos a tomar la yusa de 188 Vamos a tomar esa yusa Vamos a tomar la yusa Asicuñimburlaq somei Asicuñimburlaq somei Asicuñimburlaq somei Chay lindúan y con brazo, chau y quipas, verde y verde Chucha y quipas, tampa y tampa, eso es una de coste Chucha y quipas, te la y ven la y chiquiquas, tabla y tabla, eso es una de coste Asi cunni, burla cunni, chay lindúan y con brazo Asi cunni, burla cunni, chay lindúan y con brazo Chau y quipas, verde y verde, chucha y quipas, tampa y tampa, eso es una de coste Chucha y quipas, te la y ven la y chiquiquas, tabla y tabla, eso es una de coste Mirabajo Jigarria, grande amigo, muchas gracias Verde y verde y chucha, tampa y tampa y chucha, caita mundar tan Que la azotica, briga suya, lindúan y con brazo Vela y vela y chucha, tabla y tabla y chucha, caita mundar tan Que la azotica, briga suya, lindúan y con brazo Que la azotica, briga suya, lindúan y con brazo Muchas gracias Mirabajo Jueynanda, muchas gracias Feliz aniversario para ti, yo voy a llevar Verde y verde y chucha, tampa y tampa y chucha, caita mundar tan Que la azotica, briga suya, lindúan y con brazo Esa sí Vela y vela y chucha, tabla y tabla y chucha, caita mundar tan Que la azotica, briga suya, lindúan y con brazo Muchas gracias mi gente Y la vamos a abrir Gracias Gracias Con Sancho, Perú Y la vamos Y la vamos sentando, 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 sentando Eso Siga, siga, siga Lo hacía así Lo hacía así Vuelvete así Vuelvete así Vuelvete así Vuelvete así Vuelvete así Muchas gracias, hasta la próxima Y desigualos fiestas Gracias Beto Así Vamos a gozar mi gente El Perú entero En esa noche se prepara para ver con Porfirio Y hoy en el que me levanten a mano como los hecha de Porfirio a Ibar Arriba los bracitos, vamos a ver Arriba los bracitos, arriba los bracitos Arriba los bracitos, abrazo Arriba los bracitos, arriba los bracitos, vamos a ver No puedo nunca logré olvidarte No puedo nunca logré olvidarte Más y más te vas odiando, más y más te voy queriendo Yo comprendo cómo te amé, sin saber si me querías Más y más te vas odiando, más y más te voy queriendo Yo comprendo cómo te amé, sin saber si me amabas ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Toma el Perú! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Cobian! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me voy, nunca volverás a verte Ya me voy, nunca volverás a verte La única forma que lograré para olvidarme de aquel momento Feliz, contento que hemos pasado y las lecciones que me hiciste La única forma que lograré para olvidarme de aquel momento Feliz, contento que hemos pasado y las lecciones que me hiciste Por otros lares no faltará otra que te queda mejor que tú Con esto todo se borrará, juro olvidarte por Dios que sí Por otros lares no faltará otra que me queda mejor que tú Con esto todo se borrará, juro olvidarte por Dios que sí ¡Arriba los brazos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No me sale a mancha, me sale a gran vida! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Eso! 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 ¡Eso Buena Japón Buena Berta Y agarramos Y esa bandita Así Vamos, vamos, agarramos Eso Vamos, ahí vamos Así Para mis grandes amigos Vamos, Néstor Sarmiento Vamos, Néstor Sarmiento Vamos, vamos, agarramos Así Ese es el maquillito Ese es el maquillito Eso Eso Así 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 Una más Eso 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 ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy cantando, si estoy riendo ¿Quién me va a creer que tengo pelo? ¡Ese es el maquillito! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Si estoy cantando, si estoy riendo ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Mi escogiendo Yo no me va a creer que estoy llorando? Yo no me va a creer que estoy llorando ¿Quién me va a creer que estoy llorando? Yo no me va a creer que estoy llorando Si quiere alejarme, tengo que aceptar, no puedo obligarla, que se quede aquí, la encuentro cambiada, ya no es igual, se habrá enamorado de otro contra ti. Si quiere alejarme, tengo que aceptar, no puedo obligarla, que se quede aquí, la encuentro cambiada, ya no es igual, se habrá enamorado de otro contra ti. Si quiere alejarme, tengo que aceptar, no puedo obligarla, que se quede aquí, la encuentro cambiada, ya no es igual, se habrá enamorado de otro contra ti. Si quiere alejarme, tengo que aceptar, no puedo obligarla, que se quede aquí, la encuentro cambiada, ya no es igual, se habrá enamorado de otro contra ti. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tú me muere el corazón! ¡Vamos, llore mi corazón! ¡Vamos a sufrir! ¡Eso! 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 ¡Ay, Dios! ¡Vamos a batirnos! ¡Así que agradecimos! ¡A la empresa! ¡Dios nochos! ¡Vale, Tentín! ¡Vamos, Masecita Aguilar! ¡Señora Neira! ¡Eba a levantarles producciones! ¡Vamos, Llanocinha Fernández! ¡Vo a batirnos! ¡Haga su etiqueta! ¡Haga su marica! ¡Va a batirnos! ¡Vamos! ¡A Hyper! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ase! ¡Una 6! ¡Una más! ¡Eso! ¡A! ¡Va! ¡Webú! ¡istor! ¡Así! ¡Sul! ¡Sul! ¡Sí! Dómense el aplauso para Porfirio Dómense el aplauso bien fuerte Muchas gracias a todo ese público Hermoso Betón del Perú Para mi gente de Radio Onda Y a un pol Me dice Eso 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 Gracias a Dios mucho Ticita y moradita Enamorado me encuentro Ticita y moradita Enamorado me encuentro De ti a llego chata Yo quito a soler De ti a purimente Yo quito a soler Cerveza, cervecita Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cervecita Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón Porque mi corazón Si tú Llora por tu amor Porque mi corazón Si tú Sufre por tu amor Ticita y moradita Si, si, si Llev sales Si, si Cerveza, cervecita Yo quiero tomar cerveza Cerveza, cervecita Yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón sin tú llora por tu amor Porque mi corazón sin tú sufre por tu amor Cerveza, cervecita, yo quiero tomar cerveza Cerveza, cervecita, yo quiero tomar cerveza Porque mi corazón sin tú llora por tu amor Porque mi corazón sin tú sufre por tu amor Cholita, ábreme tu puerta, ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la cárcel, yo quiero dormir en tus brazos Cholita, ábreme tu puerta, ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la cárcel, yo quiero dormir en tus brazos Cholita, ábreme tu puerta, ábreme por favor No quiero dormir en la cárcel, yo quiero dormir en tus brazos Cholita, ábreme tu puerta, ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la cárcel, yo quiero dormir en tus brazos No besen las solteras, las solteras arriba Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba Solteras arriba, solteras arriba Solteras, besa Vamos arriba, así No besen las solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba Solteras, besa Y yo besen las manchas más a la gran arriba Y yo besen las bronzas para Porfirio Feliz cumpleaños, Ana González No vengo a pedirte a morir, ya no quiero tu cariño No vengo a pedirte a morir, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida, ya no lo vuelvo a decir Una vez te amé en la vida, ya no lo vuelvo a decir Me contaron tus amigas, que te encuentran muy solita Me contaron tus amigas, que te encuentran muy solita Y maldices tú, suerte pareja, porque piensas tú en mí Y maldices tú, suerte pareja, porque piensas tú en mí Y nos vamos bien arriba Martincito Aguinaga, salud Y nos vamos a Puccio No besen Jesúsino Valdés Siempre saludando No vengo a pedirte a la empresa borradez Líderes, etiquetas borradas Haga su marca, puedes seguir Y también nos vamos a Puccio Es por eso que venimos a reírme de tu mirada Es por eso que venimos a reírme de tu mirada Yo que a Dios le había pedido que te unieras más que a mí Yo que a Dios le había pedido que te unieras más que a mí Y ahora sí Ya ves como el destino, todo por el alma no me da Ya ves como el destino, todo por el alma no me da Ya ves como un cariño, todo por el alma no me da Ya ves como un cariño, todo por el alma no me da Ya ves como un cariño, todo por el alma no me da Ya ves como un cariño, todo por el alma no me da Ya ves como un cariño, todo por el alma no me da Tenía que hacer perder Qué bonita es la venganza Cuando Dios no la asoce Y hasta aquí la arrebaña Te tenía que hacer perder Vamos, 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 vamos Vamos, Gabilita Echa vueltecita Echa vueltecita Y esa vuelquita, esa vueltecita Vamos en la sala Eso sí, así Es que así, así Venga Vamos, vamos, vamos Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos, arriba Arriba los bracitos, arriba Vamos, arriba Eso sí Ay, 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 ay Arriba los bracitos, arriba Los hecha de pospidio Feliz aniversario Que no podemos parar Y yo pensé a la gente más alegre Que pasan con las manos bien arriba Arriba los bracitos Ahora sí yo me pregunto ¿Se cansaron, sí o no? Señoras y señores Tremendo su parecido Éramos a Martillo Baibar A la vigente hermosa Betoba el Perú A ti, mi reina Vamos a lanzarnos todos Debo ser un idiota De llorar por tu amor Debo ser un tonto De llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Yo llorando estoy feliz Debo ser un idiota De llorar por tu amor Si el amor es así No sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen Por mí no es amor Hasta mi madrecita Como llora al ver de la ser Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser un idiota De llorar por tu amor Que el amor es así No sé qué voy a hacer Vamos a lanzarnos todos 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 Debo ser un idiota de llorar por tu amor Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy feliz Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, olvido esa mujer Hasta mi padrecita, cuando llora al verme nací Perdóname papita, algún día la olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer No te hagas la tosta, sola sin vergüenza No te hagas la tosta, sola sin vergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada No te hagas la tosta, sola sin vergüenza No te hagas la tosta, sola sin vergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada 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 Vamos bailando Maldecina, maldecina, maldecina Una maldecina, otra maldecina Una maldecina, otra maldecina Vamos Darby Chávez Por tu día hermano Darcy Chayay Darcy, Darcy Chávez Arriba la mano Arriba la mano Porque no podemos parar Bien así Y la mano arriba señoras y señores Arriba esos brazos Vamos a gozar y bailar Maldecina, por fin Y bailar Santana arriba Y la mano se reina Santana, Santana, Santana Gracias Trabajo, San Diego, 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 ¡Eso! 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 ¡Sí, sí! ¡Santamos! ¡Eso! 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 Arriba sobrazados No metas las solterías que levantan la mano Modas son las solterías Quienes son las solterías Cienes son las solterías Quienes son las solterías Arriba sobrazados Arriba Eso ¿Por qué me miras contenta si no te miro? Nada me mata corazón, ayuay ni las balas Nada me mata corazón, ayuay ni tus trampas Y te ha ladrado la tira con metros largos hasta enfrentarme a perros, a cerebros ¿Por qué llegué? A perros, a cerebros, por amarte Nada me mata corazón, ayuay ni las balas Nada me mata corazón, ayuay ni tus trampas ¿Por qué me miras contenta si no te miro? ¿Por qué me miras contenta si no te miro? ¿Por qué me miras ni tan mal, ayuay ni tus trampas Cuyaco, tu cuspalla, cuyaco, tu cuspalla Nada me mata corazón, ayuay, ni las balas Nada me mata corazón, ayuay, ni tus trampas, ayuay, ni tus trampas ¡Adiós, abrazo, abrazo, abrazo! ¡Eso! ¡Sentero, sentero, sentero! ¡Eso! ¡China, china, china, china! ¡Arriba los brazos, mijana! ¡Eso! ¡Y las manos arriba, colchicha! ¡Y los ramas, olipa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Richard Obregún! ¡Lleva a la vida! ¡Que no te bendiga, hermano! ¡Sigue siendo como tú eres! ¡Sigue en la chaca! ¡Siempre agradeciendo a la empresa Borradec! ¡Mídele el etiqueto Borradec! ¡Haga su marca! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí está muy bonito, colorido, con todas las serpentinas! ¡Eso! ¡Lleva a la marcha! ¡Sentero, sentero! ¡Sentero! ¡Vamos arriba! ¡Eso! ¡Rim based! ¡Vamos besa la marcha, vas a nadar! ¡Sentero! ¡Sentero! ¡Sentero, sentero! ¡Eso! ¡Hacen risados! Primicia 2018 Era más amor Quiero bailar Huesos Vamos arriba cantando Está fino La Primicia Berenoma en Perú Vamos a tu barayú Para todas las anticucheras Para todas las mujeres malas Que les gusta jugar con el corazoncino Dicen que Yo te di mi corazón Te entregué mi corazón Sin saber que tú eras Un anticuchera Vamos cantando Yo te di mi corazón Te entregué mi corazón Sin saber que tú eras Un anticuchera Y la mano se ríe la chó Has herido mi corazón Has desnuzado mi corazón Anticucho lo hiciste A mi corazoncito No lo viste en el corazón Has herido mi corazón Has desnuzado mi corazón Anticucho lo hiciste A mi corazoncito Arriba Arriba, 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 arriba Arriba los brazos Y las manos arriba Y las manos arriba Sentando, sacando Eso Eso es lo que vecino Del nuevo hizo Sentirle mi alma De por fin a bailar Mira Vamos arriba Y los brazos arriba Sentando Arriba los brazos arriba Yo te di mi corazón Te entregué mi corazón Sin saber que tú eras Un anticuchera Yo te di mi corazón Yo te di mi corazón Te entregué mi corazón Sin saber que tú eras Un anticuchera Arriba los brazos arriba Has herido mi corazón Has destrozado mi corazón Anticucho lo hiciste A mi corazoncito Vamos arriba Has herido mi corazón Has destrozado mi corazón Anticucho lo hiciste A mi corazoncito Yo me salgo Chabas en el corazón Te equivoqué, me equivoqué Al entregarte mi corazón Te equivoqué, me equivoqué Al entregarte mi corazón Al entregarte mi corazón Anticucho lo hiciste A mi corazoncito Y no me salen a chicas solteras Que le avancen las manos Arriba los brazos En Quirosa Así dejando a Porfirio Olívar En su gran aniversario Me equivoqué, me equivoqué Al entregarte mi corazón Me equivoqué, me equivoqué Al entregarte mi corazón Anticucho lo hiciste Al entregarte mi corazón Anticucho lo hiciste A mi corazoncito No me salen a la mano Arriba Toma el moto Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Y los brazos Arriba Saltando Saltando Al caballo de mi piedra Llega 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 Y esa manchita A la mujer es Cómo se gozase Cómo se baila así Vamos, vamos Así Eso sí Así Cosas sí Así Así Vamos Arriba Yo me salen a chicas solteras Y yo me celebro Tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mi Tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mi No quiero que nadie ponga Donde mis labios me son No quiero que nadie ponga Donde mis manos tocó Tu vida Tu vida me pertenece No quiero que nadie ponga Sus manos donde toqué Solo amigos Tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mi Tu vida me pertenece Tu cuerpo es para mi No quiero que nadie ponga Donde mis labios me ponga Donde mis labios me son 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 ¡Fromoción 2018! ¡Legertura! ¡Buena, Rony y Cristian! ¡Fromoción 2018! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¡Eso! Así, 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 ¡ay! ¡Vamos a pasar! ¡Una más, así! ¡Ay! 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 ¡Así, así, así! ¡Ay! ¡Vuelta a Sina! ¡Vuelta a Sina! ¡Vuelta a Sina! ¡Vuelta a Sina! ¡Sos! 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 ¡Ahora! ¡Bueno! ¡Los amados! ¡Vamos, Puchelo! ¡Vamos ahí! ¡Los besan, público! ¡Más adelante! ¡Arriba los brazos! Se cansaron, sí o no Se cansaron Se cansaron Se cansaron, sí o no Se cansaron Sigue Eso Gira manos y la ría ¡Vamos, saltamos, saltamos, saltamos! ¡Vamos los dos, Jimmy! ¡Heroi! ¡Vamos, bien, chunga! ¡Ahora sí! ¡Vamos! Cuida con pati huascay Blanca palomita Venga, lucheta, mpa guantín ¡Upa, abrazo chanumá! ¡Va, tancheta, papá! Blanca palomita Guacagal, lecha, descantín ¡Upa, abrazo chanumá! ¡Y aquí, lucheta, aguantín! ¡Upa, abrazo chanumá! ¡Vamos, bien, chunga! ¡Vamos, bien, chunga! ¡Vamos, bien, chunga! ¡Vamos, bien, chunga! ¡Así! Cuida con pati huascay Blanca palomita Venga, lucheta, monta guantín ¡Upa, abrazo chanumá! ¡Va, tancheta, ripapá! Blanca palomita Venga, lucheta, descantín ¡Upa, abrazo chanumá! Y aquí, lucheta, aguantín ¡Upa, abrazo chanumá! Y ahora subimos arriba saltando a todos El dinero de 18 De Reones La de Cinema Martino Baylor Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Chira, chira, 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 chira! Y yo me sé la mancha más allá Y ahora subimos arriba Y ahora subimos arriba saltando ¡Chira, chira, 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 chira! ¡Chira, chira, 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 La Mitecita no, es la Mitecita La Mitecita ¡Vamos Alejandro! ¡No me beso! ¡No me beso! ¡Vamos con los dos chichas! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos Santana! ¡Vamos Santana! ¡Vamos Santana! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Vamos Rubén! ¡Eso! ¡Sí! ¡Y yo me beso! ¡No me beso! ¡Ay vida! ¡Ay suerte! ¡Eso! ¡Sí! ¡Vamos a la machina! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡China, china, china! ¡Eso! ¡Venlos, venlos! Toda la vida se los da ¡Venlos, venlos! Toda la vida se los da Toda la vida me dicen ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estoy? Toda la vida me dicen ¿Dónde has ido? ¿Dónde estoy? ¡Venlos! ¡Venlos! Toda la vida se los da Toda la vida me dicen ¿Dónde te has ido? ¿Dónde estoy? Toda la vida me dicen ¿Dónde has ido? ¿Dónde estoy? ¡Adiós! 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 ¡Arriba, saltando! ¡Arriba la mano! ¡Eso! ¡Una mano, salga y una! ¡Adiós! ¡Siento! ¡Ah, ah, ah! ¡Dónde está mi amigo del psicólogo! ¡Dónde está mi amigo del curso! ¡Dónde está mi amigo del curso! Que nunca tú me has amado Sin embargo estoy lista Por mi amorcito tú ayudas Sin embargo mi vista Por mi amorcito tú sufriré Lo ves a verse ya ahorita ¡Vamos ahí! Tantas, tantas Cómo no voy a quererte Tantas, tantas Cómo no voy a amarte Por tu cariño me voy Por tu amorcito me aloco Por tu cariño me muestro Por tu amorcito me aloco Y las manos de Carlos ¡Arriba los abrazos! ¡Vamos, dice! ¡Una la decimos! ¡A la empresa! ¡Niu Gaucho! ¡Gracias, amigo! ¡Talento sin quien! ¡A la de la ching! ¡Gracias, cargó! ¡A la Cacita Guilar! ¡La la traga por la vez! ¡Y la gente de la casa por la vez! ¡A la suerte izquierda! ¡A la suerte, chica! Tantas, tantas Cómo no voy a quererte Tantas, tantas Cómo no voy a amarte Por tu cariño me muestro Por tu amorcito me aloco Por tu cariño me muestro Por tu amorcito me aloco ¡Uy! ¡Esa! Y la vamos a riar, riar Sertelo, 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 sertelo Y la vamos a riar, y la vamos a riar Y la vamos a riar, y la vamos a riar ¡Eso! ¡Venimos a la corriba! ¡Y unas cien mil besos! ¡Sí, sí! ¡La mano se ríe! ¡Eso! ¡Saltando! 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 ¿Dónde está la manchina más allá? ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Los asesino a irar! Es el reino de los cielos, tan pedido bajo a mi tierra Es el reino de los cielos, tan pedido bajo a mi tierra Amanguina, hualco para costa, putita para el yoyangán Amanguina, hualco para costa, puesta y tapa para el yoyangán ¡Mala, la lengua aquí! ¡No! ¡Ya es el altar! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡ Kubernetes! ¡Chatcha! ¡Chilumanta! ¡Kuumissi obatinaram! ¡B----! ¡Chilumanta! ¡Kumi supatinaram! ¡Y la mano fija el río! ¡Sorto todo! ¡Eso! ¡China, china, china, china! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Ven a salir, gente! ¡Ven a salir, gente! ¡Ven a salir, gente! ¡Ven a salir, gente! ¡Ven! ¡Ven a salir! ¡Eso! ¡Vamos, Carlita! ¡Qué bonito, caballero! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Arriba la cervecita, caballero! ¡Arriba la cervecita, caballero! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Y la mano, Sergio! ¡Eso! 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 ¡Sí, sí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Santiago! ¡Selta! 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 ¡Vamos! ¡Ibaldito! ¡Eso! ¡Selta! 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 ¡Y para la jovena Villar! ¡Eso! ¡Lo va a estar aquí, eh! ¡Eso! ¡Lan inducido! ¡Hejto! 1-2-2-2-1-2-1-2-1-2-2-1 ordin Esstein! ¡We to run too! ¡No! 2-2-3-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 -2-1-2-2-2-1-2-2-3-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-2 No he comenzado con una palabra para cascar Aguario me lo ve, nispa ni huachca Aguario me lo ve, nispa ni huachca No es tan chica soltera que le manda en esos brazos y de los Y de manos arriba, y de brazos arriba, y de manos arriba Se canta, se canta, eso Enfermedad, enfermedad, corazón chay me na na la huachca Racobe na itana, chay con la huay Cuerpo entero moro pari y las cani Cuerpo entero moro pari y las cani No nacimos todos y gozamos Enfermedad, enfermedad, corazón chay me na na la huachca Racobe na itana, chay con la huay Cuerpo entero moro pari y las cani Cuerpo entero moro pari y las cani Vamos hola, chay con la huachca Vamos a la bachaca, Sante, no Santana, y Santa, y Santa ¡A la tierra linda! ¡Es Santiago, Chocorbo! ¡Clarino! Vamos a la linda, amigo dios ¡Gracias! ¡Arriba, sobrazo me en ganda! Santana, arriba Ven ahí, pecho, montochilla huayque Pecho, baila y pima, coxilla huayque Causa la pega, infirme la ley, toda la vida voy a culas caigüe Toda la vida voy a culas caigüe Salta, 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 salta Vina y pichón, tuxila, huayquina, pichamele, tuxila, huayquina Causa la pega, infirme la ley, toda la vida voy a culas caigüe Toda la vida voy a culas caigüe Adivinense a brazos, y salta, y salta, y salta, y salta Sentido, 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 sentido Adivinense a brazos, y salta, y salta, y salta Y no vengan a su alquilidad, huay, huay, y salta ¡Suscríbete al canal! 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 Porque no podemos parar ¡Saltando! 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 ¡Gracias Niu Goncho! ¡Taleta James! ¡Gracias Bontadez! ¡Eti Gerdas! ¡Ahí es su marca! ¡Dónde está mi nuevo amigo! ¡Nos destina Ilar! ¡Se llena el aire! ¡Y las manos arriba! ¡Saltando! 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 ¡Misar! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Si si! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eh! ¡Eso! Vamos a hacer mi quema, que no se ve como el palo marcado ¡Y ahora! ¡Y la mano salida! ¡Arriba, abrazo! ¡No me estén las baterías que levanten las manos! ¡Túmes a las solteras! ¡Túmes a las solteras! ¡Túmes a las solteras! ¡Túmes a las solteras! ¡Arriba las baterías, arriba! ¡Eso! ¡China, china, china! ¡No me estén las baterías! ¿Por qué me miras contenta? Si no te miro, pala y chiquita, quiero guarnicha Nada me mata corazón, ayuay, ni las balas Nada me mata corazón, ayuay, ni tus trampas, ayuay, ni tus trampas ¿Qué tal ha dado la pena? Con metos largos, antes de metarme a perros, a cerebro, por quererte A perros, a cerebro, por amarte Nada me mata corazón, ayuay, ni las balas Nada me mata corazón, ayuay, ni tus trampas, ayuay, ni tus trampas ¿Por qué me miras contenta? Si no te miro, pala y chiquita, quiero guarnicha Guarnicha, 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 guarnicha Cuando yo tomo en chichería, choro en el rasle, guarnicha, guarnicha, guarnicha Nada me mata corazón, ayuay, ni las balas Nada me mata corazón, ayuay, ni tus trampas, ayuay, ni tus trampas Arriba los brazos, ayuay, ni tus trampas, ayuay, ni tus trampas, ayuay, ni tus trampas Richard Obregún, gran amigo, que no te bendiga hermano ¡Sigue siendo como tú eres! ¡Sigue en la saca! ¡Siempre agradeciendo de presa por Radek! ¡Mídele la etiqueta por Radek! ¡Haga su marca! ¡Y ahora sí! ¡Y la balas arriba! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Saltando! 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 ¡Y para la joven de Villar! ¡Gomezamos y haciéndonos! ¡Era! ¡Era la gita! ¡Era! ¡Ora! Ingles chatomí, a chapá cuscaní, ringachata jatikus sarnistai, Tres un verso de proscanismo Básicos y tu bienvenidas Orales de todos losismos Est présents en todo el mundo Lispan y huachca, aguario, bailo de Lispan y huachca La besa, chica, soltera, que la banda de esos bracitos de dos Y de manos arriba, y de brazos arriba, y de manos arriba Se canta, se canta, eso Sigue, sigue, sigue Enfermedad, enfermedad, corazón chay, mi nana, la huachca La cubina y tan, la chay, con la huachca Cuerpo entero, muro, pari, las cani Cuerpo entero, muro, pari, las cani Enfermedad, enfermedad, corazón chay, mi nana, la huachca La cubina y tan, la chay, con la huachca Cuerpo entero, muro, pari, las cani Cuerpo entero, muro, pari, las cani Cuerpo entero, muro, pari, las cani Santana, y Santana, y Santana La tierra linda, de Santiago Chocorbo Cariño Vamos a ver, amigos míos Gracias Arriba, sobrazo, mi nana, Santana, y Santana Ven ahí, pichón, montos y la huachca Pichón, baila, pichón, montos y la huachca Toda la vida, muro, pari, las cani Toda la vida, muro, pari, las cani ¡Ariba, sobrazo, mi nana, Santana, y Santana, y Santana! Ven ahí, pichón, montos y la huachca Pichón, baila, pichón, montos y la huachca Cuerpo entero, muro, pari, las cani Toda la vida, muro, pari, las cani Toda la vida, muro, pari, las cani Toda la vida, muro, pari, las cani ¡Ariba, asom, el santo, mi nana, y Santana, y Santana, y Santana! ¡Santa, senta, 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 senta! ¡Woo! ¡Ariba, asom, el santo, mi nana, y Santana! ¡Eso sí! ¡Ariba, asom, el santo, mi nana, y Santana! ¡Azaló! ¡Sí! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! Fiquei conciéndose ¡Ven a la llave así! ¡Ven a la llave así! ¡Y ahora! ¡Eso, sí! ¡Eso! ¡Azaló! ¡Arriba, saca, saca! ¡Ven a la llave así! Voy a comprar mi huasca en Blanca Palumni ¡Ay! 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 ¡Azaló! Cuyancupam y huasca, blanca palomita Maitan chaitan pahuasca, blanca palomita Maitan chaitan pahuasca, blanca palomita Huasca la charisca aquí, blanca palomita Y aquí en la chapa huasca, blanca palomita ¡Vamos arriba! ¡Sontamos! ¡Vamos arriba! ¡Sontamos! ¡Vamos arriba! ¡Sontamos! ¡Sontamos! ¡Vamos arriba! ¡Sontamos! ¡Sontamos! ¡Arriba! ¡Sontamos! ¡Vamos arriba! ¡Sontamos! ¡Suscríbete! Cuyacos pa' mi huascay, blanca palomita Baitan te etan pa'o aquí, cupa' abrazo ya no más Baitan te etan es pa' más, blanca palomita Cosa dole a carizca aquí, cupa' abrazo ya no más Y aquí dole a tapau aquí, cupa' abrazo ya no más ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Sienta, senta, senta arriba! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 Gracias, Rosasito Rosasito Vilar Gracias, Rosasito Vilar Gracias, Rosasito Vilar Gracias, Rosasito 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 Limenito pasto su chica Limenita pasto su chica Por picallada de Kusma Limenito pasto su chica Limenito pasto su chica Limenito pasto su chica Limenito pasto su chica Y aquí en la chapa huaqui, pabra su chamba Para votar, cancha, cancha Así, cuya tuta mi huasai, blanca palomita Baita mi treta monta huaqui, pabra su chamba Baita chetaripapas, blanca palomita Huaca galacha rizkantin, pabra su chamba Y aquí en la chapa huaqui, pabra su chamba Y la chapa huaqui, pabra su chamba Y la chapa huaqui, pabra su chamba Y la chapa huaqui, pabra su chamba Cuya tuta mi huasai, blanca palomita Baita mi treta monta huaqui, pabra su chamba Baita chetaripapas, blanca palomita Huaca galacha rizkantin, pabra su chamba Y aquí galacha pabra su chamba Y la chapa huaqui, 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 pabra su chamba Sostama, saltaba versSD1 VersSD1 Y la chapa huaqui, pabra su chamba Vamos Rubén Vers Applicatea rizkantin, tiro tiro a otro chamba Y el 기�anzino, prestKY, es simponif vote Sostama, última chamba huaqui, pabronico, filmato, 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 fotog Turn На raudage un tamatro chamba Y la chapa huaqui, pabra su chamba Vamos a bailar mi gente Vamos a gozar mi gente Vamos a Yacucho, Murillo y a los bailas Y de la toma la gente hermosa Y un bomba Ahora Vamos a bailar Unita más Sueltando, sueltando Y sueltando, sueltando Chira, 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 chira Ahora sigan, estamos Provecenos cargabaderos Ahora